Me falta el aire, y el corazón tucun tucun tucun, hoy va a correr sangre, y hace por donde se mueve según, hoy voy a convertirme en un criminal, yo no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto, hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre, diente por diente, ojo por ojo es esto, una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga, nunca había huelido droga, pero ahora es necesario pa' cumplir con lo que el corazón me implora, siento que se me sale el tórax, la bruto a cien por hora, apelo por la bicha y le grito y ahora, no me pasa muy chola, el ráfago descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola, y el corazón tucun 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 tucun, y la bala 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 tucun tucun. Lloro de la rechera mientras en la acera calgo, escucho una señora que grita que mataron a Carlos, solo aquí fue cuando sonreía aliviado porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano, todo es confuso, escucho wew, 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 me veo bien y siento frío, 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 un tipo gritando el mío, el mío, el mío, hasta que ya no escuche nada más que un profundo silencio, varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo, me dije, aún no he ido al más allá, siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás, no dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé, pero seguir no pude porque me alaron pa' atrás cayendo en pica, montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra, un barco viejo con un viejo, me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaban, él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero, si una vez de esta forma pude tener suerte, irónica en la vida, pero también irónica es la muerte, me desperté ya sentado sobre un estrado, y un jurado de malvado decidiría mi suerte, recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente, por vengativo y asesino, te quemarás por siempre por toda la eternidad como castigo, vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo, personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso, como Juan Pablo II, presuntos Dalai Lama, Calcinao Jomao, y los difuntos de Félix McConaughey y Beethoven juntos, me asombro mucho saber que estaban aquí, John F. Kennedy, Lenima, Oma y Joseph Smith, César y Napoleón salieron de la llama porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama, no entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto, otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa, Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, y a César de Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra, transformada en perra de snuba, supe incluso estaban Bolívar y Buda, son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno, o es que en algo fueron malos, pero algo están aquí, aunque no lo acepten, debo hallar ahora una manera de huir de la muerte, recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino, obviamente un cuento pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente, vociferé durante meses, que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces, hasta que un día apareció un viejo contraje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje, que situación tan complicada la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan, además había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo, empieza, antes que nada te mandigo, o hacer que sufras el peor de todos los castigos, como te atreves a retarme en castellano, y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado, con más razón tu deberías avergonzarte, perder un combate con un homo sapien, además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo, y tu no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito, eres muy peculiar, y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo, lo vino a los idiomas, los modos, la historia, incluso se los más recónditos miedos de tu memoria, debo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida, se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo, a mí tú no me engañas, me dio que el adversario, como hablar de odio si tu brazo grita lo contrario, tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones, no entienden nada los humanos, yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos, si canto rabia es para desahogar por dentro, como cuando Cristo hizo a los comerciantes de su templo, de nuevo hablando a tu vejosa que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave, lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea, la conmovida hará que te conozco más, Adanás, no comprendes el arte, tampoco la paz, mi voz es más, es más, esa es mi voz que Dios me dio de don para tenaz, usar la cual daga en tu corazón, como puedes hablar de Dios si eres ateo, en tus ojos lo veo mientras mi candela te consume, te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes, dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo has visto, aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti, el corazón tubum, 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 El corazón to boom do boom do boom Pensando en ti Ninguna herida sana sin cicatriz Precisamente rompó este moho Como un centro de dominó esa fila Cuando algún dedo al primero derriba Como una casa hecha con cartas altas Hasta que una tormenta sopla su puerta de forma agresiva Como empujar a un niño de un año y medio de vida Sin duda no he visto razón Como un paracaidista que olvidó el paracaídas Así se derrumbó este amor Y ni siquiera porque alguno de los dos quería Sino por no tener un buen detector de mentiras Porque de esa manera en mi memoria vieras Las causas del problema, también la solución Quizás me comprenderás, a menos que creyeras Que no tengo defectos, soy el nuevo Dios De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados Los abrazos y sonrisas del pasado Los sueños trazados Las veces que hemos llorado por cosas que han pasado Y hemos superado Los juegos, los secretos, los momentos contentos Los sobrenombres tiernos que serían cursos Y de no ser por esto que sentimos Que nos mantuvo siempre unidos Y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido Estoy tan confundido, no sé si llorar Molestarme o sentarme a pensar Buscarte o solamente esperar Sigo dudando que en algo sirva rezar Y he llegado a pensar que hoy Dios no existe Hoy Dios es bipolar Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria Quizás una nueva novia pensando en ti El tiempo se me herida de manera obvia Aunque ninguna herida se nace sin dejar cicatriz Quisiera tanto tener la voz de un cantante Para no solo recitar sino cantarte Pues mi única defensa es explicarte Este malentendido da nuestra oportunidad Y no querrás envejecer conmigo Esto es como caminar en círculos por horas Como ver a un gato perseguir su cola Es algo ilógico estar con otra persona Y preguntarnos cómo hubiese sido Si te hubiese permitido amarnos Las calles que transito Los lugares que visito La ropa que visto Insisto, todo me hace verte aquí Ayer creí que te vi Y al notar que no era Ya supe que aunque pueda No quiero vivir sin ti Yo te diré que creo que moriré sin ti Porque no creo, no creo, no creo, no creo Tú sabes que soy un guerrero Oh, oh, oh Yo te diré que no puedo vivir sin ti Porque si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Sencillamente es que no quiero Oh, oh, oh Y aquí estaré esperando, quedándome en mi puerto Ojalá que cuando rectifique yo aún esté dispuesto A olvidar el pasado Y perdonar que tú no me hayas perdonado Y que no hayas notado Que te amo, cuánto te amo Diviértete, vuela muy lejos Que si llegamos a viejos y nos vemos Te diré este odio Después de aspirar tus pelos Y si morimos y hay un cielo Me escaparé del infierno Y te haré el amor en una nube En honor a nuestros recuerdos Mira lo cursi que me has convertido Si esto no es amor Entonces soy un loco sin motivo Quiero seguir vivo Solo para algún día decirte en tu cara Que aún te amo Aunque aún todo puede ser diferente Si nos juntamos y cambiamos este tema Por uno que diga Vivieron felices para siempre Esperaos Vivieron felices para siempre ¡Vean! Con la verdad señora Se ve la Se ve la veo ahí En ninguna Cuídese de la envidia mijo Mirándome a los ojos mi vieja Descansa en paz ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía Al advertirme de esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta Que la verdad es tan relativa Y la realidad es tanta mentira Perros tratando de invadir Mi propiedad prima Mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales, mi hijo mía Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Gran verdad En esa frase se esconde Me siento como un loco Al tratar de confiar Yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame soy un iluso Tan breve que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí De incluso mundo sucio Donde todos piensan Solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la vida Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas De matar a alguien Por falso y coño es su madre Otra mano con puñal En mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano Solía estrechar El más traidor Puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahoguen Los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado Que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio Te puede dar chuzo Mi brazo me dice Que el amor me llevará lejos Pero el odio Me enseñó a ser un lince De un cumpendejo Con los dedos de una mano Eran contados Los que esa misma mano Por ellos metía al fuego Ahora por un samuro En traje de cordero Canserbero Está pensando En tener que volar Sin dedo Por eso ya no creo Ni en mi almohada Ni en mi sombra O sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo Que te creo No me creas que te creo Porque ya No creo ni en mi reflejo Si buscas una mano Amiga empieza por tu brazo Eso lo supe A punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya Fracase Y pisar tu mano Cuando me pidas Que te alce mi parce Soy simplemente inexpresivo Cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino Y de corazón digo Que la sucia venganza Mate al alma Y la envenena Pero cuando de traición Se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los baroncitos Se ven a los ojos Para decir verdades Deja la cola Cuando pierdas batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda La sangre de piedra Corazón Suele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras Y sus nombres Solo hay una cosa en ti Que admiro Y es que como siento Tanto cara Bueno esto No debía dormir tranquilo Por mi parte bien Yo sonrío Pero por mi madre Que no es bueno Tenía cáncer Pero de enemigo El barrio no pasó en mano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos cagapalos Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño De madre Mis hermanos Yo soy la vida Y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real Como Bolivia Y su espada Dándole puñalada A los hipócritas Por sus fachadas Me se va mierda Cultura Putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma Cuando no tengas pana Y no te estelar Que te dicen que te aman Me miran con gana Me sabe puro el flow Y las habilidades Yo soy toco No me salen rimas Que no sean reales Dios quiere No te encuentres A González afuera Y te invito a una cancha Hasta que alguno De los dos se muera Un coño de madre Caballero Relá Si puedo te apuñalo Hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas Donde te cagaste O mal olor Donde measte Sin metáforas Bastante Una mano te corta La otra Como dijo Tempo Y las acciones No se las lleva el viento Que te perdone Cristo Si existe Porque si por mí Puedo cantar esto Mientras me on tu tumba triste Que suba la mano Y que no crea nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Y nos veamos En el infierno Pa' volvete a matar Yo Dios no puede duplicarme Lo que pienso Cuando te observo Porque más de una vez No puedo entrar al infierno Y a mí no me digas Tu hermano Que pa' ti soy cáncer Con mi tronco Y mamá huevo Cuídense de la envidia Mijo Mirándome a los ojos Mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenías Al advertirme De esta vida puerca? No crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas Deja de llorar Maldita puta Y me ha botado lágrimas ¿Y qué razón tenías Andábamos sin buscarnos Aunque sabiendo Que andábamos Para encontrarnos Y aunque no crean El amor a primera vista Crean el querer A primera vista Y te dije Que pasaría Porque sabía Que sabías Que sabía Que querías Y fueron nubes Las que usé De trampolines Y tiburones Los que vestí De delfines Un arcoíris O tobogán Por donde me dejé Caer hasta aterrizar En un río De pasos No subidos Parecen cantos De ángeles Del cielo Y no es que yo haya estado allí Sino es que aquí No suena nada bueno Sentí un fuego Que me acariciaba el alma Y me comenzaban a crecer Sonrisas en la barba Tenía alas Para atravesar las nubes Y olía también Que hasta las flores Serían mi perfume Crecí tanto Que los planetas Los tomé en mis manos Y jugué con ellos A las letras En segundo plano Claro Que a los pocos instantes Me cogí Para poder volar Y volar sobre un sol Y frío Sí Los árboles Cantaban jazz O tal vez Blue Sonrisas Pásate algo más Que a mí me fue en el mar Podía parar el tiempo Acelerar Repetir Con un simple movimiento Podía quitarme la vida Y nacer de nuevo Porque al paraíso Donde iría No sería tan bueno Era perfecto Como si de un cuento Se tratase Podía sacar un defecto Por si lo perfecto Me asustase El hecho es que por un instante Entré en razón No estaba soñando Estaba haciéndote el amor Fue feliz Lo que sentí Estando dentro de ti Bailando por adentro de tu cuerpo Algo tan simple Como que yo voy a ti Y yo me hace en mí Como dos piezas Que cajan perfecto Y a veces mil millones De humanos tú y yo Somos una especie Que murió sin tiempo Solo que una hembra Su complemento Por eso es tan natural Querer querernos En mis manos Escalaban tus cordilleras Y unidos más que pangean Me acelerabas el río cardio Cuando las olas Que imitaban tus caderas Reventaban en mi abdomen Llenándome de tu río caldo Beseaba yo tus pies Para estar en tus huellas Mi lengua Roceaba tus piernas Y entre ellas Y como una vil neguleya Veniabas por el derecho A elegir en qué posición Verás entre ellas Podías reír Sutar Jemir Hablar Para explicarme Por qué parecía Ibas a llorar Y yo tocándote Como quien se estira Por la mañana Y hace ruidos de placer Al hacer que nada En la cama sombra Las palabras No me voy a callarme ya Y hacerte el amor De espacio Compártelo Y humilde La verdad que es para ti Es yo para ti Escrito para ti Cantado a ti Cualquier otro adjetivo Que termina en ti Si A través de mis ojos Tú te vieras Y en mi cuerpo Sintieras lo que me inspiras Si te vieras con sed Abrazarte quisieras Ya que esa es la forma Como estos ojos Te miran Siva Aterrizando a las nubes De trampolines Fueron tus senos Los que usé como almohadillas Y antes que se termine Esa corta canción Olvidé a decirte Que me encantó Hacerte el amor Fue feliz Lo que sentí Estando dentro de ti Bailando por adentro De tu cuerpo Algo tan simple Como que yo voy a decir Tengo noticias Que caja en perfecto Lo que es Es mil millones De humanos Tú y yo Somos una especie Que no hace tiempo Solo que una hembra Es su complemento Por eso es tan natural Que de miedo Y ahora quien sabe cuando Nos vamos a ver Tengo una especie Fue feliz Gracias por ver el video. ¡Eso! Gracias por ver el video. ¡Eso! 3 de abril, 15 para las 2 de la mañana, es la noche de la esposa de Carlos, alguien le prepara. Algo de comer y deja su ropa planchada, media hora después él se va luego de un beso sin ganas. Comienza el drama, los celos, la paranoia casi, sigue a despacio esa patrulla, ella dijo al taxi. Una hora estuvieron buscándolo con sigilo, luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo. Actos seguidos, suena su teléfono, era su hijo, al que le dijo, ahora no puedo y le colgó. No pudo hablar por ira de saber lo que debería, llegó, entró y preguntó por Carlos, el policía pagó. Lo que tenía por la llave que abriría el cerro, además dijo, se uniría en orgía con su esposo. Abrió y de inmediato, ciega por el enojo del bolso, sacó un arma y bajaron los entre sus ojos. ¡Eso! Es 3 de abril, 2, 30 de la mañana, hora en que comienza la noche del hijo con su almohada. Esconde una marihuana que fuma siempre, se despierta y se da cuenta de que en su casa no hay gente. Así que llama al que le vende y cuadra un trueque a las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende. Le dice dame la cartera, el reloj y la prenda, cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda. Era el padre del joven que sigue de largo mientras jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer. Pero la atender fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo que no puedo y le colgó. Un funcionario de la Policía Nacional identificado como Carlos Camacaro de 46 años de edad fue asesinado por su esposa, la ciudadana María Hernández de Camacaro, en un reconocido local nocturno de la ciudad de Caracas. La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía. En otras noticias, un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo las autoridades no descartan el ajuste de cuentas. Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda, mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en un índice de la decadencia de valores. El joven de la Custodiano de reclaimía. El joven de la Custodiano de loshelos Cerro de la Custodiano de extensión. El joven de fuera de la Custodiano de現ar a la Custodiana de providing activar la Hamm Le fancy costodiana de celebración. El joven de la Custodiano de permanecerC Finениx launching a la puedo stopped en la Custodizo de la Custodiano de la Custodiano de la Custodiano de fús llerven. Con la Custodiano de tomó fondo de losher cULinidadramov listings comer en perteneces, la blog engage en lo Valencia constantes de Murphicos y有人 d gripellos. Cornelé, con決 GAña >>[ Например, Karenش a muerteán en algunas momento Comics, Como el segundo que ya transcurrió Como en el que oíste mi frase anterior Y ahora mi frase anterior es frase anterior Y ahora ambas son recuerdos Podrás actuar igual un minuto después Podrás vociferar que lo volviste a hacer Pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue Si... Como una página que se pasó Como una flor que ya se marchitó Como una foto que ya se tomó Como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuánto te quiero Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar A veces pienso que las fechas Tendrón de la fiesta Aparecen en cada esquina por doquier Fueron todas hechas Para dar tristeza A personas que no pueden olvidar Un ser y en los cumpleaños Y en las navidades Y en los carnavales Y en los carnavales Y yo pensándote Que entre todos ríen Que entre todos bailan Yo tomando de tu foto recordándote Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme en fin Hoy tengo duda en la garganta cada vez que te recuerdo aquí Si alguien conoce el número del más allá Hágamelo saber para poder llamar a quien no está Aunque sea un momentico por un minutico Para calmar este vacío infinito triste y maldito Que me cargóme hasta la cien inclusive Como una gota de querosén en un pedazo de anime Dime si sabes la forma de enviar una postal A un plano espiritual Comunicar que me siento muy mal Me afecta pensar que no hay reencarnación Que no hay nada después de la muerte Y la religión Mintió Pensar que no verás más a quien se marchó Decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió Y espero estar completamente equivocado Y hablarte Como mi tiempo aquí haya terminado Comentarte lo bueno No recordar más lo malo Y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano Sin enfermedades, ni dolores, ni traiciones, ni obsesiones Ni ansiedades, ni temores Quisiera tanto poder verte de nuevo Hay que corroborar que te fuiste para vivir en algún cielo El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuanto te quiero Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar ¿A quiénes ventajas te dan la vida? El primer trago para el suelo Y una mirada para el cielo Un año más sin ti físicamente Pero en mi mente siempre No sabes cuanto te quiero Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar No se sabe cuanto se quiere Cierra la herida que se abre Es la mejor hora para ese cambio Y no se muere quien se va Solo se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar ¿A quiénes ventajas te dan la herida? ¿A quiénes ventajas te dan la vida? ¿A quiénes ventajas te dan la herida? 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 De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo, de despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto, que podría recordarte quien eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que les dice tanto, que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi se cuanto me estas pensando, por eso creo saber cuando de mis dos vidas Y se que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás de nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido creer esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poco y digo bien odio Volver a los días en que tu cuerpo, ella va convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguido esos órganitos lentos que cabía con pernaciar al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es macrobélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una mosca que dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Es macrobélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una mosca que dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar Escribo solo versos tristes, en algún patético me convertiste Y releo lo que escribiste cuando éramos felices o más o menos felices Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es implacable, el mal humor te arropa Y luce como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz, dejar de mirar gris Si en nubes te vas a revolcarme, arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz Y ahora, si te preguntan di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia que te va a casar Aunque el clima se me ponga gris Arriba mi frente va a estar aunque el tiempo se niegue a esperarme Y eh, eh, llenada de contracorriente aun sabiendo que Es macrobélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un levo no puede ocultar Es macrobélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un levo no puede ocultar Es porque no es porque llegamos a este punto es muy difícil de decir Como determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti Pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el anoteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor lleva a su muerte La que viene y no me diga nada Solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un levo no puede ocultar ¡Suscríbete al canal! 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 Soñando pregunté al allí presente, dime quién coño eres Y aunque era solo un niño en los ojos podía verle Que se trataba de mí mismo y no podía temerle Me dijo hermano duerme Y al despertar estaba en un diván consciente y Pude notar que al lado estaba un anciano sentado Me hacía hablar de cosas que me habían pasado Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba Sin parecer asombrado y dijo para, deja de quejarte por ahí por nada Tienes una misión allá abajo y no está completada, le di su cara Cuando estas últimas frases gritaba notando que se trataba Aunque ella es vieja de mi propia cara Me dijo debes recordar íntegramente lo que te diré Pues no repetiré lo consiguiente Se trata del secreto de la vida y siempre que nazcas de nuevo Cantarás eso a tu gente y dijo Debes cantar como si nadie te estuviese escuchando Debes bailar como si nadie te estuviese observando Debes amar sin miedo a ser traicionado Aunque sin darme prioridad que prioridad no te ha dado claro Debes reír si pasa algo que te avergüence Igual tarde o temprano todos olvidarán la mala experiencia Debes cerrar los ojos ante un buen olor Y disfrutar despacio todo buen sabor Felicidades, nada va a obtenerlo todo Si no ya no decías nada, bobo Es obvio que hay que echar pa'lante y estudiar más Trabajar es el modo, pero apartando del camino el lodo No vale la pena vengarse por algo que no valga la pena La vida es corta y la pena es larga Cuando ésta llega diganse soluciones, no problemas Propongan cosas por hacer, no todo es criticar las fallas del sistema I know that I'm a dreamer, but I'm not the only one No te olvides del prójimo si se te multiplica el pan Ríete en la tristeza, llora de alegría Y no olvides que cada día que pasa se corta tu vida Ser feliz no puede, quien no sabe lo que quiere Empieza a ser tú mismo y deja ya de ser quien no eres Que imitaciones abundan, originales escasean y los chance Son como las mareas van y vienen Pasan por el frente, no se detienen Atrévete a amar, deja llorar Por lo que no tienes, nunca bebes Dejar que un comentario te complique Porque aún mejorando el mundo Alguien habrá que te critique y dije para Haz que despierta y juro voy a cantar todo esto en sus caras El anciano aceptó y chasqueó sus dedos mientras suspiraba Pero sorpresa mía fue al ver donde me despertaba Me llevaba en un ataúd rodeado de toda mi gente Llorando mi cadáver que podía mirar sonriente No era mi subconsciente No era un sueño, se trataba de una verdad Y recorrí mi velorio atravesando a los presentes Excepto en esta escena estuve yo soñando siempre Se trataba de mi muerte Al caminar la mente irme de este mundo amargo Sin terminar la misión por la que ando penando La cual se trata de cantar lo narrado Por el anciano aquel cayó a morir Nunca se le ha escuchado y dije para ¡Suscríbete! 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 Benito Celeste andando con Fernando Ya tiene 18 y es súper valiente Con un peine largo se está desplazando Y no hay ser que lo haga ver que por ahí está la muerte Fernando es quien lleva el volante en el barro Su media se vende como pan caliente Y esta noche van pa' donde el hotel se ha llegado Encontrarlo a saltar un par de cuentas pendientes Ventana oscura Conciencia oscura Noche oscura Benito apunta al traidor de repente Ordenes claras Y pa' poner toda la cuenta es claras Clavan al traidor dos en la frente Y la sangre llovía, llovía, llovía Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y la sangre llovía, llovía, llovía Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Fernando dice a Benito te quiero Parcero y de caballero le da dinero Y alguien no se va Celebra que ya no hay comp en la plaza Pero pasa que a su casa llegó la amenaza de venganza Dios mío cuide a Benito sin la madre Cada vez que no tengo el reloj es tarde Venezuela está candela mi compadre Dicen los abuelos cuando viene sangre Chaqueta con capuche a 10-5 pm Izquierda en el bolsillo a la derecha Anillo y cigarrillo El silencio se escucha, Benito se mueve Observa el día sencillo, no sospecha el guiño del destino Aquí el anfa soy yo y en este barrio solo manda el lampa Pensó Benito antes de ver la trampa Y en un solo segundo su vida completa recordó Cuando vio que de un carro lo voló la lampa La visión oscura, la sangre oscura, noche oscura Brincándote y huyendo de la muerte Su chaqueta clara, manchada de manera clara Su dolor corriendo por toda su frente Y las palas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las palas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Benito se le está andando a solitario Ya tiene bendito y eco cosecualmente Es típico protagonista en las historias de barrios Con una diferencia solamente Que no hace distinto de Pedro Navaja El que remonta a la toniazo diferente Benito va a terminar el tema sin irse de paja Su desenlace no será la muerte Pero una fecha oscura recibe una noticia oscura La nave telefónica urgente Y de forma clara Escucha una voz agitada De Fernando diciendo lo siguiente Llegaron sin capucha a las 8 pm Tu madre en la ducha Escucha que tumban las puertas como puede Trató de escapar, todo pasó muy breve Los vecinos dicen que me dieron como 29 Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Y las rimas llovían, llovían, llovían Y la paz escampaba, escampaba, escampaba Esto es una historia más de lo que está pasando en mi barrio latino Respeto no merece el malo Sino que consigue la felicidad Ese si es el más malandro Benito se le extenden de solitario Y aunque no esté vivo nadie le dio muerte No es más que un fantasma solo entra en la pereta del barrio Y todo es más que un muerto viviente Piensa bien si quieres ingresar a Lampa hermano Por si luego tienes ganas de salir No tendrás que decidir por tus opciones elegir Cuando tú eres un morir o sufrir Pedrito Navaja lo llevó la muerte Cuando tú eres un mañano está en libertad Y el que a hierro mata a hierro se va Ténganlo presente Por eso por toda la felicidad They always love ni menos ni más